Me complace enviar mis más cordiales saludos al entrar en el Año del Conejo. Agradezco a China su firme asociación con la ONU y su apoyo a la cooperación internacional. Espero que el Año del Conejo nos traiga paz y armonía al mundo. En nombre de la UNESCO les deseo felicidad. Con motivo de la fiesta de la primavera, en nombre de nuestro gobierno y nuestro pueblo, envío saludos a los líderes, el gobierno y el pueblo de China. Les deseo felicidad y todo lo mejor. Estos son sinceros deseos de los corazones de todos los talandeses. Feliz Año Nuevo Chino. En nombre del pueblo malayo, quiero decir a todos los amigos chinos. China es nuestro amistoso vecino y un país con el que podemos comerciar. Les invitamos a visitar Malasia. Deseo al pueblo chino un feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Les deseo riqueza y prosperidad. Bueno, deseo realmente desear a todo el pueblo de China, al gobierno de China y a todos los chinos de toda la comunidad mundial. Pero más especialmente a los de mi propio país, Sudáfrica. Una muy, muy feliz fiesta de la primavera. Que lo pasen bien y que tenga un auspicioso Año del Conejo.